Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu dais muerte a las sobras del cuerpo, viviréis. Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un Espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba Padre. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un sol que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Aleluya. 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 Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor respondió, Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Amén. De una forma preciosa, con este relato que acabamos de escuchar en el Evangelio, San Lucas nos recuerda que Cristo ha venido a traer la liberación a todos los hombres. Una liberación que es importante que comprendamos bien en qué consiste, a qué es a lo que se refiere. Es una liberación del pecado y de la muerte por la acción de la gracia, por la acción mediadora de Jesús que afecta al hombre que quiere acoger esa liberación, esa salvación, esa gracia que Jesucristo le ofrece. Esa liberación, para nosotros, nos es ofrecida en el bautismo. De hecho, en el bautismo se nos concede esa libertad que nos convierte, decía San Pablo en la Carta a los Romanos, en hijos de Dios. Esta es la primera advertencia que encontramos en el conjunto de la liturgia de la palabra de hoy. A veces nos valoramos más por lo que tenemos, por lo que hacemos, por nuestros éxitos o responsabilidades. Lo más importante se nos dio. Lo más importante es que somos hijos de Dios, hijos de Dios por adopción, porque hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos llamar a Dios Abba, Padre. La liberación de Cristo, esa liberación que Cristo nos ha concedido, ha conseguido para nosotros, no significa una irresponsabilidad por nuestra parte, no significa una experiencia en la vida al margen de toda ley, como si nosotros fuéramos la ley suprema, que toma cada decisión y nadie puede cuestionar. Al contrario, la liberación que Cristo nos ha traído nos somete a la ley del amor que Jesucristo ha venido a cumplir en su vida y, por lo tanto, nos somete a una ley en la que nuestra responsabilidad principal consiste en un misterio de muerte y resurrección. Para evitar que nuestras propias leyes tiranicen también a los demás, entonces Cristo nos ha iluminado con la luz del Espíritu Santo. Por ese motivo, la misión del anuncio del Evangelio y de la liberación que Cristo nos trae es tan importante y merece la atención que la Iglesia le presta justo hoy, cuando acabamos de celebrar el día del Domun ayer. Cristo nos ilumina por la acción del Espíritu Santo para que podamos descubrir las leyes con las que nosotros mismos, con buena voluntad, intentamos suplantar sus leyes, las que Dios nos da para vivir en su amor. Nuestros criterios, nuestros hábitos, nuestros biorritmos, que tendemos a canonizar, a convertir en palabra de Dios o en voluntad de Dios para que sean intocables en muchas ocasiones y que nos tienen encorvados, que nos tienen incapaces de levantarnos y contemplar la belleza de la salvación que Cristo nos ha concedido por el Espíritu. De esta forma, con este giro, en el jefe de la sinagoga, en aquellos que hoy, en el Evangelio que hemos escuchado, se enfrentan con Jesús, nos damos cuenta de que no están los otros. No están los que me hacen mal o los que me parece que son injustos conmigo, sino que estoy yo mismo. Somos cada uno de nosotros que, por la acción del pecado, queremos también someter a Cristo y convertir nuestra voluntad en la suya también. Nuestro Dios, hemos repetido en el Salmo responsorial, nuestro Dios es un Dios que salva, pero que tiene que hacerlo por la acción del Espíritu Santo al que nosotros aceptamos acoger y cuyas inspiraciones nosotros aceptamos acoger, incluso, aunque no sean aquellas que más deseemos o nos gusten, incluso cuando no vienen en el momento en el que nosotros más querríamos. La herencia que hemos recibido de Cristo no es solamente el reino de Dios, no es solamente el Espíritu Santo, es también el amor que valora la palabra del Padre, que valora la acción del Padre sobre nuestra vida, sobre todo lo demás. Y cuando uno pone el don de Dios por encima de todo lo demás, entonces experimenta la verdadera liberación. Nosotros nos podríamos preguntar, para terminar, a la luz de lo que hemos escuchado en estas lecturas, en esta mañana, ¿dónde experimento yo esa esclavitud? Ciertamente, no llamo nunca esclavitud a las cosas que yo me impongo, pero viene bien que nos demos cuenta de cuando aquellas cosas a las que nosotros llamamos nuestras costumbres o como creemos que tienen que ser las cosas o nuestra buena voluntad, también se convierten en una atadura, en un sábado del que tenemos que ser liberados para comprenderlo bien. ¿Qué esclavitudes me impongo yo o quiero también imponer a los demás? ¿Cuánto valoro la herencia del Espíritu Santo que hemos recibido y el ser hijos de Dios por encima de cualquier otra cosa? Pidamos al Señor que nos llene de la fuerza de su amor que hemos heredado por pura gratuidad, para que no necesitemos más ley que la de Dios que nos muestre que por encima de todo está su voluntad y está su santo nombre.